Música Y que vivan los programadores Y que vivan los locutores Y que vivan los bailadores Y que vivan los billetes y los sonidos Y que vivan los bailadores En dos días Este día de la Virgen de Guadalupe Este tema se llama La Virgen de Guadalupe En dos días más Día de Nuestra Señora de Guadalupe Escucha 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!